Hoy estás quizás más lejos que la distancia más larga y yo sé que aún te quiero y que mis manos te abordan ¿Qué hacer si no hacer como querido? El aire choca con pico Mi calle nunca termina y tu voz y tu figura sobre mi espalda camina Paso a paso voy pensando todo lo que fuimos juntos y hoy contemplo con tristeza lo solo que está en mi mundo Paso a paso un delirio se acrecienta la luna y el sol se encuentran todo se rompe en pedazos y de pronto surges tú que me llevas en tus brazos 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 que me llevas en tus brazos en tus brazos que me llevas en tus brazos en tus brazos en tus brazos que me llevas en tus brazos en tus brazos en tus brazos que me llevas en tus brazos en tus brazos